Fede Valle ya tiene nuevo reemplazo para Laurita Fernández Fede Valle ya tiene nuevo reemplazo para Laurita Fernández Nadie creía que podría tratarse de algo definitivo, sin embargo entre la bailarina y el actor no hubo ni un acercamiento ni reconciliación. . Todos se preguntaron qué pasará en el Bailando 2018 ahora que el excampeón no ocupará la silla de Pampita en el jurado, y podría puntuar a su exnovio, siendo que la noticia de que él fue convocado ya es de público conocimiento. . No obstante, Fede dejó en claro que este año prefiere no salir a la pista. . Me junté con Fede, Ope, y el chato, Prada, les agradecí mucho la propuesta, pero no es mi intención estar este año. . . No tengo ganas, sentenció. . Consultado por Los Ángeles de la mañana sobre el motivo de su decisión, expuso, ya no tengo más nada que hacer. . Siempre se puede hacer algo nuevo en la pista de Marcelo, Tinelli, pero está bueno dejarle el lugar a otro. . . ¿Su ausencia tiene que ver con la protagonista de su hogar? El hijo de Carmen Barbieri lo negó rotundamente. . 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